Mucho tiempo he escuchado hablar de ti Pensaba esto no es para mí, mi misión era tener dinero Las consecuencias no las medí, pensaba que el camino era recto Sin saber que solo iba a sufrir Me dejaste que yo decidiera, me dejaste que me equivocara Tantos golpes me pego la vida, por poquito hay que tiro la toalla De lo más libre y menospreciado, Jesucristo viene y me levanta Porque siempre seremos así, no queremos dejar de sufrir A lo malo le llamamos bueno, en lo malo nos gusta vivir Y aunque el mundo se nos viene abajo, aparentamos ser muy feliz Amigo que me estás escuchando No recetas a tu situación, te aconsejo de la media vuelta Que a Cristo le abras tu corazón No sé que la muerte te sorprenda Y te quedes sin la salvación La apariencia ya no existe en mí Pues con Cristo ahora soy feliz Pero que merda lo compra el dinero Soy sincero y te puedo decir Nunca podrás sentirte completo Si Jesucristo no me mentir Si Jesucristo no me mentir